bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de la bienvenida a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de virgo vamos a ver virgo que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver virgo la fuerza la magia con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy virgo si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad una inseguridad un problema algún conflicto si sientes que estás atravesando por algún tipo de discordia problema dificultad yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques estás teniendo algún problema alguna discordia alguna dificultad por favor comunícate conmigo para una consulta personalizada para ello simplemente te comunicas a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp vamos a comenzar amiga y amigos del signo de virgo la carta del loco la carta del caro la carta de la reina de oro la carta del dos de copa la carta del caballo de copa la carta del loco y la carta del carro me parece que tienes que tomar una decisión difícil en tu vida muchas gracias me parece que debes tomar una difícil decisión en tu vida la carta del loco y la carta del carro habla de que usted amiga y amigo del signo de virgo se encuentre en este momento en una disyuntiva cuando veo la carta del loco y la carta del carro digo bueno será que tienes estás pensando estás analizando irte fuera del país estás analizando estás pensando cambiarte de trabajo estás analizando estás pensando mudarte porque aquí habla estás pensando estás analizando separarte de tu familia de tu pareja dice la carta del loco y la carta del carro que usted necesita en este momento amiga y amigo del signo de virgo tomar una decisión algo debes dejar atrás tienes que comenzar el cambio tiene que comenzar el viaje la carta del loco con la carta del carro dice ten mucho cuidado que tu mascota vaya a salir a la calle y vaya a tener algún tipo de problema con algún vehículo que algún vehículo la vaya a atropellar se lo vaya a llevar por el medio le vaya a dar la carta del loco con la carta del carro también ten cuidado con animales que se te metan dentro del vehículo tú sabes que el loco y la carta del carro y la carta del carro estas dos cartas mira mucho cuidado si dentro de tu vehículo se te llega a meter algún tipo de roedor o animal y te empiezas a comer las mangueras o es más aquí tú tienes que revisar si yo tengo la carta del loco y la carta del carro digo será que se me está llenando la camioneta o el carro de cucarachas de chiripa o cuidado si se me mete algún animal algún roedor dice también mucho cuidado en dejar alguna niña o algún niño dentro del vehículo mientras yo salgo un momento a hacer una diligencia o algún animal encerrado porque puedo presentar problemas la carta de la reina de oro y el 2 de copa hay una persona muy cercana a ti amiga y amigo del signo debido que tú le llamas la atención que usted le atrae una vecina un vecino un compañero de trabajo una compañera de trabajo lo cierto es que esta persona gusta de ti y en cualquier momento se te va o te lo va a decir te lo va a avisar el 2 de copa con el caballo de copa esta carta habla de ciertos movimientos en el ámbito personal ciertos movimientos en el ámbito personal y sobre todo esta es una semana donde vas a hacer algunos cambios tanto físicos como mentales la carta de la templanza el 4 de basto el 8 de espada el 8 de espada la carta de las estrellas el 4 de basto cuidado con problemas con la salud o con malestar de garganta malestar general problemas de dolores en las articulaciones el 8 de espada con el 4 de basto cuidado si tú sientes que últimamente tu pareja o la persona que está viviendo contigo te contradice te lleva a la contraria siempre busca la manera de discutir o de pelear pero si es una hija o un hijo o una pareja mucho cuidado con esto de manera contradictoria tienes que observar si la persona que está haciendo vida contigo simplemente lo que le gusta es llevar la contraria y crear un conflicto a veces donde no lo hay veo con el 8 de espada y la carta de las estrellas veo celos por parte de una persona veo celos por parte de tus hijos veo celos por parte de tu pareja la carta de las de basto y la carta del sol veo triunfo en una empresa veo triunfo en un negocio en las de basto y la carta del sol en tu familia y una persona que le detectaron cáncer se está haciendo quimioterapia radioterapia escúchame bien en tu familia virgo hay una persona que le detectaron cáncer o una enfermedad terminal y déjame decirte que esta persona pone el poder de dios y de su inmensa gloria va a salir adelante sabes que la carta de las de basto con la carta del sol aquí nacen los milagros en la familia aquí nacen los milagros dentro de tu grupo familiar vas a escuchar amiga y amigo del signo de virgo como que si te llaman vas a escuchar es más dice la carta que aquí nacen voces en tu cabeza todo ese accidente es como voces en tu cabeza sientes que te llaman voltea no ves a nadie sientes que alguien te habla en las de basto con la carta del sol aquí también habla de que prepárate porque si en tu familia están necesitando un trasplante de órgano le va a llegar un trasplante de órgano un familiar si en tu familia están esperando una persona para operarla para intervenirla dile que no se preocupe que la operación le va a salir muy pero muy bien sobre todo si es del signo de virgo si es del signo de virgo le va a ir extremadamente bien en la operación la carta de las de basto con la carta del sol aquí habla de que debes ir al médico a revisarte la vista que habla de vista borrosa problemas con la visión la carta del 6 de oro con la carta del as de copa el 6 de oro es un presentimiento con el as de copa y una bendición esto dice que usted amiga y amigo del signo de virgo las cosas le van a comenzar a salir extremadamente bien pero tengo que decirte lo siguiente el 6 de oro nuevos negocios nuevos proyectos nuevas oportunidades económicas en las de copa el bautizo el matrimonio la confirmación la consagración religiosa la carta del diablo mucho cuidado con envidia personas que te observan aquí hay personas que no te quieren ver evolucionar no te quieren ver prosperar también en la carta del diablo aquí hablan los amables date cuenta las cadenas que amarran a ese hombre y esa mujer aquí habla de una mujer o de un hombre que le está haciendo amarras brujería a otra persona como para mantenerla doblegada dominada a sus pies la carta del ermitaño hay que salir pronto de la rutina te siento que últimamente estás envuelta o envuelto en una rutina constante la carta del ermitaño también es una carta de puertas que se cierran y yo no sé si es que tú mismo yo te voy a decir algo vivo tú misma o tú mismo te ha cerrado las puertas te has apartado de tu familia te has apartado de tus seres queridos no quieres compartir cada quien tiene su razón pero lastimosamente cuando estemos criticando que nadie me ayuda que nadie está conmigo hay que recordar que fuimos nosotros lo que nos apartamos de la familia y como estamos en una época donde siempre la responsabilidad es ajena y nunca es mía y esto tenemos que analizarlo muy bien brigo porque estamos en una época donde nadie asume responsabilidad siempre la culpa es de otro menos de uno mismo no quise estudiar es culpa del gobierno no quiero trabajar completo es culpa del gobierno pase toda una vida de divertinaje gastando dinero andando de fiesta en fiesta y ahora no tengo un buen trabajo no tengo una buena es culpa del gobierno es culpa del estado es culpa de mi mamá es culpa de mi papá porque siempre la culpa va a ser externa nunca va a ser propia y entonces cuando vemos a alguien volve a evolucionar y crecer de nuestro mismo ambiente nos llenamos de envidia no que eso fue porque lo ayudaron porque si no bueno pero él viene de una familia delincuentes porque es lo que hacemos eso es lo que es una lástima por eso es con el ermitaño hay que buscar un hice más con la familia con los seres queridos la carta de la justicia te van a aprobar una demanda te van a aprobar un juicio vas a ganar un caso legal la carta de la justicia dice tarde o temprano todo lo que estás esperando por parte de la ley se te va a dar el 6 de espada el 6 de copa hay un presentimiento que no tienes a nivel familiar dicen que el que busca encuentra y hay algo que tú estás pendiente yo no sé y el 6 de espada con el 6 de copas que hay que hablar con la pareja con la familia porque aquí maltratan a los hijos aquí están maltratando a una niña a un niño le están haciendo bullying o le están haciendo algo y tú tienes que averiguarlo virgo virgo tu número de la suerte 0 7 6 8 0 7 6 8 el 6 de espada tenemos ahora la carta de la muerte y la carta de la sota de espada la carta de la muerte con la carta de la sota de espada imagínate la muerte y la carta de la sota de espada que hizo o qué hace que una persona se descontrola a nivel emocional y empiece a sufrir de ansiedad de depresión de inseguridad mira la carta de la muerte con la carta de la sota de espada a que hay que estar atenta hay que estar atento aunque me está compartiendo tu hija o tu hijo ya por muchos años nos repitieron y nos dijeron siempre no porque nadie daña a nadie no es una un absurdo una mentira y yo no sé por qué porque en una pequeña minoría porque hay algo que es interesante si tú agarras a 10 personas por acá a 10 niños y a esos 10 niños le pones a una aún le pones por ejemplo un muchacho con problemas de droga yo te puedo decir que esos 10 niños que llegan a mitad 7 van a consumir y solamente 3 o 2 son los que no van a consumir entonces si hace daño las personas con quien uno anda y la carta de la muerte con la carta de la sota de espada uno tiene que tener cuidado con quien manda a sus hijos igual que el caso de la carta de la muerte y la sota de espada la confusión porque aquí una aquí habla de una muchacha que se siente confundida que no sabe ahora qué es lo que realmente quiere o un muchacho aquí se confunden la carta de la sota de espada con la carta de la muerte porque yo no sé si me gustan los hombres yo no sé si me gustan las mujeres yo no sé qué es lo que me está pasando porque me dicen una cosa me dice no hay que tener cuidado con esto y la carta de la muerte con la carta de la sota de espada hay que tener cuidado con quien está compartiendo mis hijos para que no vayan a caer en algún tipo de problema la muerte también habla de que tú sientes a veces como una sombra en tu espalda aparte qué virgo aparte que lo más importante para mi virgo de ver la muerte y la carta de la sota de espada es que uno tiene que llegar a tiempo antes que los hijos se transformen porque aquí los hijos se transforman y uno los pierde si no estamos pendientes de ellos y no le estamos prestando atención con quien anda con quien comparte se pierde así que te recomiendo vivo que le prestes atención a tus hijos ok que no aceptes maltrato que no acepte personas enfermas y que siempre estés allí apoyándole y preguntándole y dándole señores vámonos con libra el número de virgo 0 7 6 8 por cierto así que vamos a darle like al vídeo y vamos a compartirlo me gustaría que compartieran este vídeo vámonos con libras